Con la presencia del rector de la Universidad de Antofagasta, el doctor Marcos Sikutovich, se realizó el lanzamiento del proyecto INES Ciencia Abierta INCA 210012, creación de nuevas capacidades institucionales para la adopción de prácticas de Open Research y Open Data para favorecer la divulgación del conocimiento generado en la Universidad de Antofagasta, a cargo de la Dirección de Gestión de la Investigación de la Casa de Estudios. Es bueno que el resto de la comunidad en la cual está inserta nuestra universidad, una universidad pública, se entere y se comprometa con lo que hacemos, lógicamente, como entidad pública. De esta manera, el proyecto Ciencia Abierta se consolida como un instrumento que fortalece la implementación de políticas de acceso abierto definidos a través de una serie de objetivos que permitan implementar las prácticas de Open Research y Open Data del proceso científico, basadas en el trabajo cooperativo y en nuevas formas de difusión del conocimiento, utilizando tecnologías digitales y nuevas herramientas colaborativas. Nosotros estamos muy contentos con la ejecución del proyecto. Esta es una idea que viene del exterior. Esto se empezó en Europa, en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, y ya a partir de hace un par de años, dos o tres años, llegó a Chile a través de la NIDA, entonces, con la ejecución de estos distintos proyectos y, por supuesto, la ejecución en la Universidad de Antofagasta, a partir de diciembre del año 2021. El proyecto INES Ciencia Abierta de la Universidad de Antofagasta está basado en objetivos como la implementación de la estructura organizacional y digital que fomente la práctica de la ciencia abierta a nivel institucional. Para nosotros es muy importante que la apertura de la ciencia llegue a toda la comunidad. Como Universidad de Antofagasta, tenemos un rol social muy importante que cumplir y entregar soluciones a problemas regionales es uno de los más importantes que podemos sacar. Al hito de lanzamiento del proyecto asistió el director del Centro de Investigación, Tecnología, Educación y Vinculación Astronómica CITEVA de la Universidad de Antofagasta, el doctor Eduardo Hunda Zanzana, quien compartió sus experiencias a través de la presentación denominada Astronomía, Experiencias en Ciencia Abierta. Sí, bueno, yo creo que esto le abre una oportunidad a la universidad de tomar liderazgo en un tema que tiene que ver con la manera en que la ciencia se organiza en cuanto a su actividad científica para que maximice su impacto en la misma comunidad científica, pero también en la comunidad en general. Y pienso que se beneficia enormemente de contar con personas, como por ejemplo mi área, que ya vienen con una formación en que muchos de estos conceptos han sido parte de nuestro entrenamiento y se han incorporado a través de prácticas concretas en lo que hacemos. Se espera que en un plazo de dos años las universidades avancen en implementar prácticas y acciones de ciencia abierta para sumarse a esta tendencia internacional que trae beneficios tanto para investigadores como para la sociedad.